Chicos suscríbanse y por favor regálenme un like porque siempre esperamos hasta las 3 de la mañana para poder hacer el contenido de terror que a ti te gusta Así que si quieres que sigamos haciendo este contenido por favor apóyanos y haremos el video de los 3 rituales a las 3 de la mañana Así que ya sabes Hola, en este video vamos a hacer el juego del ascensor Dicen que si te dirija a todos los pisos en el orden que está el ritual Puedes entrar en otra dimensión donde puedes ver quizás un demonio, una bruja, tu pasado, tu presente ¿Cómo te vas a morir? No sabemos pero realmente estoy muy expectante y espero que sucedan cosas muy feas Bueno, realmente la información que yo encontré en la página donde estaba ese ritual es muy creepy, o sea, que dice demasiado Bueno, voy a leer una parte de lo que dice Porque aquí nadie se aprende nada Dice que la intención de este juego del ascensor es que te lleve a un mundo alterno Lo primero que dice, o sea Otra dimensión Otra dimensión Necesita su investigación de Wikipedia Tu, tu, tu Yo bien juicioso hice la tarea Hagan la tarea Quienes dicen haber jugado con éxito Las puertas del ascensor se abrieron a pasillos infinitos con luces raras a la distancia A una versión alterna del mismo edificio Pero completamente oscuro y con sonidos extraños acercándose subitamente a la distancia También dice, también dice, también dice una cosa muy impactante es que incluso alguien reportó que su cámara de video y su celular no funcionaban en ese lugar Como nos pasó en el bosque cuando el video de Lalo que dejó de funcionar los equipos De un momento a otro ya no se veía nada Bueno chicos, ahora sí vamos a hablar sobre los pasos para hacer ese ritual Dice que primero necesitamos estar en un edificio de más de 10 pisos Estamos en un edificio de 12 pisos Check Del piso 1 tenemos que presionar el botón al piso número 4 Luego del piso 4 tenemos que ir al piso 2 del edificio Después de ir al piso 2 tenemos que presionar el botón al piso 6 Entonces llegamos al piso 6 Y del 6 tenemos que volvernos al piso 2 Del piso 2 tenemos que subir hasta el piso 10 Y del piso 10 llegamos al piso decisivo En donde se supone que llegamos a otra dimensión que es el piso número 5 En el piso 5 se abre el portal a otra dimensión y llegamos a Narnia Narnia En que si lo vamos a ahogar tenemos que anotar lo siguiente Una vez quieras bajar en el décimo piso Si es que se subió una persona contigo específicamente hablando de una mujer Te va a preguntar que a donde vas No hay que hacerle caso Yo no iba a ningún lado ni es tu problema En la mujer HaHaHa Ha 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 Biso Bien Listo. Estamos en el piso 1 tenemos que ir al piso 4. Vamos al piso 1. Ok, comienza el juego. ¿Esperas que algo malo nos pase? Espero que no. Yo espero que sí, que algo malo nos pase. ¿Para qué saben? Díganme. No, no. No tiene. Espera gente. No quiso dos. Piso dos. ¿Pero hay que explorar o solamente dejamos que... No, no, se supone que el piso que tenemos que explorar es el piso quinto, que es el último. Pero el último es el 12. Vamos del 2 y del 12 tenemos que subir al 6. Ok. Entonces ahora vamos al 6. Este es el piso 2. Y el piso 6. 6. ¿Cómo te entiendo? Qué raro. Es decir, es muy para mí, hermano. Lo raro es que no son a muchecer en la cámara, sino también aquí. Me preguntaba, ¿no? Bueno, este es el piso 6. Entonces este tenemos que ir a 2. ¿Vamos a ver? Pero espero que nada más lo pase. ¿No se supone que algo malo pase? La sayona, la llorona. El, 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 el jinete sin cabeza. Ya está, va a ser el piso 2. El piso 2 tenemos que ir al piso 10. Hasta ahora, nada. Lo malo pasa en el piso 2. Sí. Pero por ahora no estamos asustados, creo. Piso 10. Lo peor que nos puede pasar es que los cerradores sigan. Y gana esta gente que hace jugándole el ascensor. Que aquí era una cámara, mira. Así. Piso 10. ¿Ahora? Tienes que ir al piso 5, que es el último. O sea, ¿ese sí es el piso satánico? Sí. 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 Este no tiene luz, creo. Este no tiene luz. Aquí tenemos que ir a nuestra mamá. Aquí sí hay que ir a nuestra mamá. Vamos a mamá. Vamos a mamá. Porque está titilando, está titilando, el ascensor no titila. ¿Qué es esto? Está oscuro. 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 Está oscuro.